bueno bueno chicos qué tal bienvenido de nuevo a otro nuevo vídeo bueno en este caso va a ser un especial de 50 suscriptores bien 50 y esperemos que siga subiendo la cosa así que hoy el especial pues vamos a o voy a dar la opción de que vosotros elijáis la intro que queréis ver en mis próximos vídeos antes de todo voy a saludar a los amigos alexander 99 anna maría play plat spot león gael mafe ms mar mister bones de 4k bartek nico moss john hay javi coletas chinas y samuel gaiman si me olvido de alguno por favor decírmelo y en el próximo vídeo saldrá bueno llegado a este momento es un honor para mí tener 50 suscriptores y cuenta amigos que les gustan mis vídeos y si aún no estás pues te animo a que te suscribas te suscribes le das a una campanita para no perderte mis mis vídeos vale guapo no la lo del canal el banner de mi canal bueno que me voy por las nubes es que estoy tan contento de tener 50 suscriptores es poco claro que sí pero para mí es un paso muy grande gracias a vosotros amigos muchas gracias y ahora pues voy a poner cuatro intros vale para que vosotros elijáis cuál queréis que sea la intro de mis próximos vídeos vale bueno vamos no vámonos a intros vale aquí tenemos lo que son las cuatro intros esperaros vamos a poner un poco de esto en orden vale vamos a poner en iconos pequeño o más grande vale aquí bueno esto todavía no están cargados no sé bueno vamos a ver la primera intro la intro número uno venga vale bueno pues esta es la intro número uno que os parece está guapa está muy muy chula vale bueno vamos a pasar a la intro número dos y qué os parece es la intro número 2, también está muy guapa, esta está más currada es más profesional, vamos a decirlo de esta manera si os gusta vosotros escribáis luego pues donde estoy grabando el vídeo ahí va a aparecer y me ponéis el 4, la intro número 2 la intro número 3 y según más votación tenga pues yo, en mis próximos vídeos será lo primero o un poquito después de lo primero porque primero voy a poner lo que es la presentación del vídeo, muy poquito unas cosas que pasan en el vídeo y luego la intro creo que queda muy muy chulo bueno, vamos a seguir con la intro número 3 aquí la tenemos esta intro ¿os acordáis, no? está claro, esta es del GTA San Andréa para aquellos que no o que le han parecido algo muy raro si te gusta esta pon el numerito 3 en el vídeo, ¿vale? en el comentario bueno, vamos ahí a la intro número 4 4 ¿y qué te parece la número 4? en tus manos está la intro que queréis ver en mis próximos vídeos perdonad todavía con el micrófono porque llevo una pelea hoy con el micrófono madre mía pero bueno poquito a poco despacito como la canción de Luis Fonsi bueno chavales vosotros deseáis sobre la la número 1 subdirector número 2 número 3 y número 4 tú eliges la que tú quieras mientras más voto a favor pues será la que vaya a ver en mis próximos vídeos os dejo de momento porque estoy subiendo otro vídeo del del Minecraft el episodio número 15 y nos vemos en otro vídeo chavales hasta la vista hasta la vista hasta la vista